...condición de invicto en la Romareda, en un encuentro que tuvo dos claros protagonistas, los cinco goles y la penosa actuación del colegiado Andrada Sasurmendi, que aplicó tarde y muy mal el reglamento. El Zaragoza desarrolló un juego primoroso durante la primera mitad. A los 12 minutos, García San Juan pasa en profundidad y Poyet fuerza el primer saque de esquina. Pardeza lanza y el mismo Poyet inaugura el marcador de un certero testarazo. El estilete uruguayo demostró su olfato de gol en su partido de reaparición. El Zaragoza luchó de lo lindo para conseguir su primera victoria de la temporada. En esta jugada interviene todo el ataque zaragocista. Tocan Franco, Poyet y el esférico se pierde por la línea de fondo. El Oviedo se vio sorprendido por la fuerza del Zaragoza. Este misil pone en graves apuros a Cedrún y finalmente despeja la defensa. En el minuto 23 llegó el segundo tanto. Balón al área abetense y Franco queda tenido sobre el césped ante la entrada de dos contrarios. Andradas a Surmendi no lo duda y señala la pena máxima. Vemos la acción repetida. Pardeza se enfila al punto de penalti y ajusta el esférico al palo contrario. Era el 2-0. Les ofrecemos de nuevo la acción de Pardeza. El Zaragoza dispuso de multitud de ocasiones para retirarse al descanso con el envite sentenciado. En este lance la defensa asturiana salvará el impecable remate de Higuera. Un minuto después Pardeza bota desde la esquina y Mateu enviará fuera el esférico por unos cuantos milímetros. Y esta jugada que habrán a continuación será el primer aviso obetense. Cedrún falla la salida y la Catus envía el cuero a las gradas con toda su favor. Era la premonición del primer gol del Oviedo. En el minuto 42 Pablo derriba a Berto la frontal del área. Ese es el momento cuando se va a enfilar hacia los aldaños de Cedrún. El colegiado pita falta. Rivas lanza. Y a entrada Sassur Mendi ordena la repetición. De nuevo Rivas y en esta ocasión Raso bate a Cedrún entre la barrera. Protesta a Center Público y los jugadores del Zaragoza. Finalmente el tanto subiría al marcador. Las críticas se arreciaron sobre el colegiado al filo del descanso. Mateut lanza esta falta y quita las telarañas a la escuadra. Andradas anula al tanto por fuera de juego posicional. Ahí lo ven ustedes. El defensor se adelanta y por detrás se ve a Poyet en fuera de juego posicional. El público arremetió contra el colegiado por su desafortunada actuación. El Oviedo controló el partido en la segunda mitad. Prueba de ello fue el gol del empate que se produjo en el minuto 17. Berto coloca el telobjetivo y Cedrún hace la estatua. Era el 2-2 que ven ustedes repetido. Los nervios se afloraron en la romareda pero la incertidumbre duró tan solo 5 minutos. Poyet cambia el juego y Pardeza con la caña a punto establece el 3-2 definitivo. Solana combina con Higuera y Pardeza amarra la primera victoria de la temporada. El equipo de Irureta tuvo la última ocasión a falta de 3 minutos para la conclusión del encuentro. Carlos centra el segundo palo y Esteban despeja de cabeza. El Zaragoza a pesar del colegiado se alzó con el triunfo que supone su primera victoria en lo que va de temporada.